Colegio Gran Almirante Miguel Grau, inicial, primaria y secundaria, ven y conoce nuestro amplio y moderno local. Contamos con dos mil metros cuadrados dedicados y diseñados exclusivamente a la mejor educación de tus hijos. Colegio Gran Almirante Miguel Grau. Verdadero sistema preuniversitario e integral. Docentes especializados en cada área. Alto nivel académico, apoyo psicológico durante todo el año. Colegio Gran Almirante Miguel Grau. Salones y áreas libres independientes para el nivel inicial. Profesoras especializadas en el desarrollo psicopedagógico de tus niños de 3, 4 y 5 años. Desarrollamos las disciplinas deportivas de fútbol, volei, básquet en nuestro amplio campo deportivo. Talleres de música todo el año. Colegio Gran Almirante Miguel Grau. En el nivel primario desarrollamos las capacidades y destrezas de tus hijos en las áreas de comunicación. Lógico, matemático y ciencia y ambiente. Elevando su autoestima a través de un constante seguimiento académico. Colegio Gran Almirante Miguel Grau. Ven y comprueba la calidad de un verdadero colegio. Calle La Frolesta 183. Asociación de Vivienda Florida del Norte. Paradero Santa Rosa. Frente. Afamesa. A media cuadra de la Panamericana Norte. Teléfono 527 1332. Colegio Gran Almirante Miguel Grau. Formamos líderes y triunfadores para la vida. Uno, dos, tres. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choke.